¿Cuál fue su reacción cuando usted escucha, hey, esta persona está hablando de mí, no la conozco, no sé quién es, y está expresándose de mí de esta forma? ¿Qué pensó usted cuando ella dijo todo lo que dijo? Pues realmente yo siento que los comentarios negativos, gracias a Dios, nunca me han afectado. Yo solamente tomo los comentarios positivos que me hacen, o si es una crítica que sea constructiva, si es dañina o es para hacerme sentir mal, yo solamente hago como que no la escuché o como que no lo leí y no me afecta, realmente en lo personal no me afecta porque yo día con día sé la lucha que llevo dentro de mí de poder ser mejor o de querer ser mejor, entonces no, en esa parte no, no puedo decir que me afectan los comentarios negativos, que gracias a Dios son más los positivos. ¿Alguna vez se ha encontrado con esta persona o se han escrito o ella alguna vez le pidió perdón, le pidió disculpas por lo que había hablado o lo que había dicho? No, nunca. No, nunca, nunca tuvimos una conexión, realmente desde que pasó eso pues yo no, traté como de dejarla en el olvido, no prestarle atención y ahí se quedó. ¿Ni tampoco espera las disculpas? No, tampoco, tampoco porque si ella piensa eso de mí pues no la puedo culpar, cada quien tiene su opinión y cada quien es libre de decir lo que quiera de cada persona. ¿Qué sucede si algún día es por cuestiones del destino, en algunos premios extra con Miguel o alguna cuestión, usted se llega a encontrar a esa persona y están frente a frente? ¿Dejaría que ella se acerque hacia usted a hablarle a cierta cosa o que le quiera pedir disculpas o algo así? Claro que sí, claro que sí, yo no guardo rencor en mi corazón, creo que es lo más importante para uno estar bien mentalmente, no guardar ningún tipo de rencor hacia nadie, incluso yo me acercaría a platicarle, a hablarle, a saludarla, porque no, no lo veo nada de malo, si ella quiere dar su opinión ella es libre de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.